¿Qué te vas a ir? No digas que son de mochi No digas que son de mochi Hasta el Chapo Espendio anda aquí y roba cilindros Oye loco dicen que hasta los cilindros estacionarios Estas pesado tu Cuaco Es un pájaro Es un pájaro Es un pájaro Es un pájaro Como un guacamayajón Hay muchos donde vengo Es que ya se escondieron Ya no lo dije Se poncho Para que anda cruzando por ahí Y anda cazando Le va esto Sale ya va a empezar amigos Agarra me dice ¿Qué pasa con el pulpo? No va nada No va a ningún lado Allá está que el lado puro por teléfono Puro en línea También casa por línea El otro es gasolina La gente lo ve y dicen quiénes son Y le hablan Ve tanto Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Lo siento ¿Está bien? Voy a este lado Voy a este lado Voy a este lado Voy a este lado Voy a atacar el pulpo Yo voy a este Sigue la bola Sigue la bola Buena bola de Inés Sigue Sigue la bola 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 ¿Qué pasa con el pulpo? ¿Qué pasa con el pulpo? Un callejón Ah, va a tirar el Inés No va a correr 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 ¡Vamos! 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 Sigue la bola Está traída ¡Voy a este lado! ¡Voy a este lado! Sigue la bola Le ganó cuatrobol Y va agarrando a aquel Le agarró pulpo 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 ¡Una bola de Inés! Oye, que viene atirando a este chavo ¿Ya lo costó mi tonta? Ya lo costó, ya lo costó. Ya fue, ya, ya, ya. Es que ya fue. A donde va la combina para allá no la cambia. Sigue. Sigue, sigue. Buen tope el Pepe. Venga, bol amigos del Huaco. Saludos para el Batangas de Leyva Solano. Y también para el terror de los cilindros. Estacionarios. Mi compa. Mi compa, Juan Rojas. Ya te lo corro vacilito. Me caí todo el amigo. Ustedes dicen que te pagaron patrón. Quédese la falla a mi amorito. Sigue la bola. No pasa. Oye, presta me habló el Gonzalo. Quisiera cargar en el Terraguito. No, pues. Pues ya no va para allá. Ya no vengo. ¿Qué tiene rato? Ya tiene un buen bar que más quería allá. Sí. Hay muchas canchas nuevas. Y con más espacio. Sí. Esa cancha está un poquito reducida. Sigue, sigue. La que está ya en marido. El naranjo. Es chula de canchón bajo. Ah, sí, güey. Sí, está en perra, güey. Es chula de machín. Es grada. Te pone así todo alrededor. Simón, sí. Es de cual es. Hay dos jefes de ahí. Y eran unos tabulazos. Es chula de canchón bajo. Y buenas luces. No pasa la bola, amigos. Fue raya el Pepenas. ¿Cómo va? ¿Tres o dos? ¿Cómo va, Pepenas? ¿Una o dos? ¿Una o dos, güey? Dos o una. Está viendo el Pepenas. Sigue arriba el Inés. El Bombas, ¿por qué es el que pones a más? Hay que echar a andar al... ¿De Inés? Y fue el que está tirando. Está bien morrido. Es el que tiene responsabilidad en sus manos. Está bien morrido. Inés tiene como 16 años. Sí, va a ser alto, güey. Va a crecer machinto, güey. ¿No? Va a ser bueno. No, ese es cuadrangular, plebes. Ya quedó fuera el pelón de Carbonera. Ya está el negro de las moras en la final. ¿De la cancha le trae pelón? Sí, por eso. Mira, te hace falta agua aquí pelón a los jugadores. No, pues le ganaron de saque. Cuatro sacos le traje. No, pues le ganaron de saque. Sí, todos tiran lana bolateña ya. Todos, todos. Hasta que no alcance la tira ya. ¿Estás perdido, Pepe? ¿Estás perdido? Sí, sí. ¿Y vienen un carrito acá? ¿Estás bien? Saludos, compa, Luis. Saludos. Va a perder el Bombas porque no está jugando con el Axel. Dice por aquí a mi como. Sí, no, no, no. No, no, no. Le fui los dos. Ya, me siento. Ay, me respongo. Le pago agua. Si que es buena bola el pando Buena bola del Inés Gómez Món ¿Dónde está? No vino el RG anda lastimado Dice por acá Martín Sauceda Beltrán Están dando tres mil al que venga a jugar aquí a Teraguito Pero a cada tercia están tirando la casa por la ventana Ahí están nomás para los que quieren ir a jugar allá a Teraguito Saludos desde Apatzingán, Michoacán Un lugar de Buenas Cariadas en Comparnalo Saludos a toda la gente por allá de Apatzingán Que no vamos a poder estar amigos este año Creo que va a dos, una Arriba el Inés todavía, dos, una, malas a malas Saludos para el Naranjo de Chila, Michoacán Saludos No fui robacilindros No me dieron permiso en el sale Machino está quemando Qué buzo ni que roba cilindros De una beba, ¿para qué? ¿Para qué tanto? Pa casa cuando está rodando Ojalá que cuando vaya a pegarme una tabla. ¿Quién dijo? Bueno, no voy a decir quién dice. No, güey, no. ¿Qué me va a amenazar el robo a cilindros? Juan Rojas. Juan Rojas. Saludos a la gente de los árboles. Saludos también para Matehuala, San Luis Potosí. Saludos Falcón para Cachorro. Dice Ana Villa Toledo. ¡Mira! Parece que hay quemada abajo, amigos. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver qué dice el vedor, amigos. Está quemado el Inés Gómez Mon. Dos a dos. Fue raya del Pepenas. La gente de la Higuera de Zaragoza. Dos a dos. Saluditos al Campa Vitola. Anda gollateando cigarras a todo lo que da. Pájate. Jejejeje. Otra raya del Pepenas, amigos. ¡Tres a dos! 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 ¡Ey! Y esta va a ser auxiliar. ¿Qué va a ser este? ¡Madre! ¡Uy! Está siendo adelantado Que buen copia amigos del Jaco Pero Ya estaba en el medio el chino Saludos desde Tijuana Saludos para el Compa Mofles De Estación Obispo La red vive como Dos sesenta y cinco mil más o menos Ahí anda Entre dos seis cinco y dos setenta Por ahí Pues rayal bombas Tres tres Ay madre Cuidado con la rodilla Si aquí anda el tino Allá está el fondo aquí mira El de rojo ese que está ahí Mira Y no chivo Ahí se le ven los cuernos Ahí se le ven los cuernos ¿Qué puedo hacer? Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos Vamos Ya me admite Una de malo Pues no hay otro allá Por el día de la fiesta ¿Dónde es el preto? 23, 24 y 25 de diciembre Amigos Por allá Por Güera ¿Qué es ahí? Güera que? Ejido Güera Ejido Güera De Sinaloa Ejido Güera Sinaloa Ahí pegadito a los cerros Pegadito a la presa Evacurato Andale Pegadito a la presa Evacurato Un plato Así que vamos a ir por allá amigos Vamos a ir a esa cancha de Güera Dice que se ponen muy bien ahí las fiestas Desde las 9 de la mañana empiezan a jugar ahí Hasta las 10 de la noche o 11 Hasta las 10 porque empiezan a la fiesta ¿Hasta las 10? Si Empiezan a la fiesta ¿Por qué Juan Rojas? Explícame mijo por favor Saludos a Compapieto aparte de Martín Sauceda Beltrán El más chivo de Tarahuito Buen sac Pien Bueno Tiro por el medio eh Leute Los otros van a ganar Bueno ¡Los otros Los otros ponían Voy a meter la masא� ira para los palcos Tienes quemador El referé y los otros muatran . . . . . . . . Este es un minuto para el que quiera. Luego el saque de Brian va a traer el morro. Un buen tope del Inés. Saludos desde Oklahoma City. Saludos. Voy a ponerle más luz. Se lo tira a cada esquina. O se lo tira en cuanto pase. Es toda la que le puedo poner ahí. Es la luz que nos sirve la lámpara. ¿Dura? Saca el pecho el plebe. Saca la cabeza para arriba. El hilo de arriba. Es nuevo el Inés en las cariadas. Nuevo jugador. Nuevo jugador. Inés tiene... 15 o 16 años. Tiene apenas. Aquí trae. ¿Cómo va? 3-3. 3-3. No. 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 Buena bola. Buen tope del Huaco. Mira. Muy mala combina. Ah. Qué buen. Claro. Amigos del Pepe. Y fue raya. 4-3. Claro Fino. 5-3. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Claro. 4-3. 5-3. Seguro. Buena bola el Chino. Sigue la bola. Qué excelente. Claro amigos del Pepenas. Y fue raya. Amigos del Inés. Sigue la bola. Y fue raya. Amigos del Inés. No puede traer la bola. 7-3. Saludos al tremendo Toromocho. Y al Niñote dice. Que están... Están apostando la quincena, dice por acá mi compa Mario Stralegger Hoy no tienen familias, apostando la quincena No le va a caer ni para la agua Ni para la hueviza, dice el compa aquello No está buena Ya no va a tirar gancho, ya el levantante de gancho, ya no va a tirar duro Madre Ay Laura, se están haciendo carrilla Juan Rojas, Juan Rojas, el robacilindro Que le robaste 200 pesos a tu hermano Que le robaste 200 pesos a tu hermano, te corrió tu mamá Voy al pepenas, ¡10 mil! Que sea, cuánto deja las bollitas, dice Lauro, tu Juan Rojas Un saludo para la soltera de parte del Lauro Ay, saluditos, a ver, ¿eh? Se descontroló la gente y ahora sí ya Un saludo para la soltera de parte del compa Lauro Muy bien, saluditos a la soltera de parte del compa Lauro Ahí está el saludo Saludos para Fer Higuera, saludos Está buena la bola, pepenas es clarero, es clarero Pepenas tiene el juego como de chullito así Mucho claro, mucho claro, poco gancho 80% claro 20% gancho 20% gancho Y tronada, cuando frena abajo pues Sí, arriba y abajo otro ¡Choc, choc, choc! Muy bonita, la te lleva a la derecha de la auto Muy bonita, es que baja el remate pues y la mete Baja el remate, la ostienda en la vuelta y... ¡Buen topes! ¡Buen topes! ¡Buen topes! ¡Buen topes, Linés amigos! Y fue raya Ahí está Rafael Zamora Le metió las cargas ¡4 a 7! ¡Mande! Le metió 15 saques del surdo La última que vino para acá Rafael Zamora ¡Buen topes! ¡Buen topes! ¡Buen topes! ¡Buen topes! ¡Pongale al pelón! ¡Cual bozal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, en gato! ¡Ah, qué tal! ¡A la mitad quedamos a la media! ¡A la mitad quedamos a la media! Usted dígale de todo Lauro, no se deje Mira la bola A poco si Juan Rojas Oye que bárbaro Saludos al cuñado Huaco, mucha suerte Sigue Ahí de parte de Carla De Batista, saluditos también para Huaco Mucho chivo A que buen claro el pando A que buen claro el pando Ya esta con bajo en roja 4-7 todavía Arriba el pepenas, malas a malas Sigue la bola Y esta traída Saludos a mi esposo Huaco Dice Elenita Alcántar Que nomas no gane esta cariada No le van a dar cena al viejón Ni sopita con huevo le van a dar al viejón Mira Buen saque del pepenas amigos Cambio de cuadro Se quedo en 4 malas el Inés Mira Buen saque del pepenas amigos Cambio de cuadro Se quedo en 4 malas el Inés Sale Continuamos pues Continuamos Va la cariada 0 a 4 0 buenas para el pepenas 4 malas para el Inés Ya va a prender ahí hombre Vámonos Y fue Rayo del pepenas 1 a 4 Buen saque Ahora si Prieto 5 a 0 no Eh Si cambiaron de lado el pepenas Como va a llevar 5 1 a 4 Gracias Sigue Y esta buena la bola Apenita se agarró Rayo Mande Un saludo a Santos 2015 Que mañana juegan la final en el Fuerte Saluditos a Santos 2015 Que mañana juegan la final ahí en el Fuerte amigos Van con todos los plebitos Y muy buenos plebitos No No Ya estoy retirado hombre Pero ahí tengo el Junior ahí que ahí va a seguir No No si juego yo pero este de Macho contra vos En el FIFA No ¿En el Vuelve? De 8 y de 7 Reparto calidad todavía Este quino ¿Qué juega? ¿Medio? Centro Xador Al ciento Al ciento Juega en el FIFA mis Te estoy notando No No me crees Vamos Échalo a andar a este Mira más Te voy a decir algo Yo tengo un choco Una Si juega el aro, ¿juego yo? No, no, si juego todavía. No, pues nada, le voy a matar el pelón. ¿Pero por qué el pelón? A mí al flaco. Yo no juego, yo no juego tan flojo. A mí al flaco juegan todo. Sí, también le jugamos a ti al flaco. Al que se agarre el bigote, hombre. Les doy estas, si hay goles de ventana. Uy, fíjate, no seas hablador. Ustedes son a mí al flaco. ¿A este flaco? ¿Al flaco? Sí, bigote. Es unos verdones esos, mico. Pero, bueno, agárrate otro para que él sea portero. Pero nosotros agarramos un portero. Sí, sí, sí. No, no, no me vas a dar, compañero. Voy a agarrar. El bigote ya no juega, es empresario. Ah, sí. ¿Al Pepe no lo agarro desde el fútbol? El bigote ya no juega, es empresario. Pepe es campeón de goleo en primera fuerza en Mochi. ¿Y tú no sabías eso, gato? No, no sabía que era bueno para... Categoría de primera fuerza. No sabía que era bueno para jugar al Pepe. No, no lo puede haber. ¡Y está buena la bola! ¡Fue Raya, amigos del Inés! ¿Cómo va, Bombitas? 5-1. 5-1. ¿5 malas para el Inés? ¿1 buena para el Pepe? ¡Vámonos! en el regional la estamos temblando con el salón american y está afuera la bola fue de raya del inés 6-1 pero le queda la esperanza de pataña como perdedor y crema pasó de cagado contra el abuelato pero ha quedado eliminado no, 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 con que avance nomás y le voy a lo que sea a salón american buena bola el pando, mira le faltó compañero ahí pero la tiró muy para atrás el pando hasta ahorita pero falta el juego de Charrillo falta el juego de Tamazula en Guamuchi mañana falta otro canal de Mochi también allá en Navarro contra el ganadero de Sinaloa del Lido la traída van a pasar a que mi hijita estuvo lo que quedaron 3-3 pero Tamazula es el equipo más fuerte 6-1 6-1 va amigos 6 malas para el Inés una buena para el Pepe Ná con la Pilarica hizo campeón a la Pilarica en Mochi la King Wasabi quedó campeón también ah no, agarró el chaleco pero quedó campeón el chaleco ¿no? pero quedó campeón el chaleco ¿no? chaleco chaleco que son cosas ese morro que dice Laura andaba con el tiro ¿no? con el Colón con el Colón era buenísimo ese vato wey ah no, si es bueno cobraba como 4000 por juego allá en Mochi fuimos juntos a un estatal el Faro y yo era buenísimo wey ese garrón hace... no pues estaba en la prepa el Faro no soy ya nomás que ganamos el estatal yo ya no pude ir al nacional porque me pasaba la edad wey no, y el Michel igual también era delantero el gordito el Michel no, no, pues si van a jugar la neta no se... no se ve tan oscuro wey la neta o sea se puede jugar pues no se mira que digas tú ay no mames pero si se puede jugar no hace falta la gracia de la lucha wey la neta pues no quiere pagar ¡oh! ¡el revalor lomba! saludos para Miguel Macano ¿qué es qué? claro saludos para Miguel Macano de parte de su novia Paola Benítez hasta Goros los saludos amigos hasta me deja de tirar cochino pero, pero... papá le tiro cochino la tierra es en la incómoda la tierra es en la incómoda el pepe napando arriba de la red tiene que tirar abajo de la red no te resbales ahí con la caja de plata no, no, no sigue, sigue y fue raya del Inés amigos 7-1 se acerca el Inés Gómez Mon 7-1 saludos a compa cachito Precio 7-1 Una buena para el Pepena Siete malas para el Inés Sigue Sigue, sigue Y esta buena la bola Se mira la lámpara Que tiene un puntito como para prender Pero no prende Como que va Ya no prendió Sigue la bola Mira, mira Mira el bato aquel Iba a meter la mano Cuando pasó La pegó y metió la mano Y la escuchó Ah, también fuma el Chapo Lo que sea de gollete Ahí vas a ver al Chapo Paran de dar Sigue la bola Traca, traca Sigue Mira Ahí fue Rayo Amigos del Pepena Dos, siete No wey Están libres pero está como a dos metros la comida Están jugando uno de los tres hijos del Pepena ¿Uno? Tiene tres hijos del Pepena ¿Quiénes son? ¿Por qué no me ha aguantado en un puñete? ¿Por qué no me ha aguantado en un puñete? ¿Qué es lo que era de ellos? Bigotes y el pan Y si es cierto aguantaron uno más ¿Uno más? A tu nana Y ustedes aguantaron doce cariadas seguidas Y no se rojaron Pero allá al Mochi y Carra Aquí mismo le ganamos Allá le ganamos y aquí no ganaban Al caray Al revés Al caray Al caray Al caray Al caray No, pero eso fue donde llevaron a Martín al Moricado No, no Al Aligueras también le ganamos y aquí no No, pero yo no fui Y después venimos a Mochi y le ganamos con Martín Y después fuimos otra vez y le ganamos con el Chichorra Después fuimos y ya está con el Guiquito Y ya después a mí al Pando y al Chino ganaron aquí como ¿El Chichorra le ganó al Pepena? Por una cola Y le ganamos con el Chichorra Y no me juega tirando No, iba a la cola yo no me imagino Porque iba Chichito Me imagino que le ganan por el tope Saludos Para Nuevo León Del compa Eric De toda la raza bolivolera Dice saluditos amigos Ay de parte de mi compa Eric Saludos al Fernan Flau Fíjate lo que me Con el Chichorra le ganó al Tabo No al Pepena Dicen Ahí te quedas arriba Te quedas arriba Te quedas arriba Ah, porque me trajo al Tabo Por el chino Dime si bien No 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 todo lo que yo perdí en el temparo en área, perdí 8 ah caray, ¿viste la contra? en el temparo yo, me tiraba un sabor ¿como anda compadre? ese si era bueno pepeno, mira pepeno, pepeno oh tu, lauro ese si era bueno, mira, para que vea pregúntale, pregúntale quiénes jugó en Sumero Molle pregúntale, es que se le hizo aparte al viejo ¿y a quién le jugó a ustedes jugadores reconocidos? ¿a quién le jugó? espero que le pregunte a quién le jugó ¿quién sabe que le diga a quién le jugó? un jugador viejo menciona nomás uno nomás menciona para que se espante para empezar no conocen a Miraloba no lo conocen para empezar Miraloma Miraloma, no lo conocen yo soy del Beni para acá no, Miraloma es allá donde jugó él no es una persona si, es Miraloma, Miraloma compadre, dígale quién le jugó hombre sea humilde al culebro al culebro va a decir se caerá un vaquito entonces, búsquelo lo más alto búsquelo lo más alto ¡Ey! era compañero del Cholo Sazueta afuera ¿quién? mejor cariadero que ha habido en Guasave después del Güero Tiwi después del Güero Tiwi y está afuera la bola del Pepenas amigos y fue raya del Inés la está echando afuera Rigo 3 4-1 4-1 arriba del Pepenas yo burro si querés que no le llaman a 4 1-4 yo vamos con el sur ahí prendió la lámpara miren y cuenta lo dimos pero se miró guay pero no le dimos cuenta dígale con quién jugó hombre con el culebro compadre nomás dígale nomás coméntale uno nomás usted dígale no se acuerde compadre si le digo que le gano el culebro no me va a creer ¿el culebro le jugó a usted? ¿le jugó el culebro? al Culebro, a Cantinas, al Denver al Denver todo mi papá le jugó a todo mi papá también le jugó a todo mi papá también le jugó a todo fue raya del Pepenas amigos mi papá lleva 85 años mi papá les tiró a todos esos 5-1 mi papá tiene 85 años mi jefe le iba a salir a mi jefe mi jefe les tiró a todos esos que 85 años a mi jefe tu quién eres? no me conoces al papá le jugó a todo eso ah pero te estoy en su mente ¿Iba de salir? No, no, no me esta echando mentiras ¿Te dice mentiras o que? Todo me lo mientas y todo En cantinas al de en, pero... Al de en, pero... Ah... ¿Para que? No mas estas... Cuando salieron esos entro el Vigacasa, el Niñón iban entrando Esos las penas empezando Si, siempre iban entrando pues El Chavitas cuando el vein iba de salir al Tamazula ¿Un Tamazula? Mira, el Vigacuero Mira, el Culebro todo Ya, viejo, Sanabón Ah, chimbón ¿Qué te asco el tigui? ¿Qué no me vas a levantar el tigui? ¿Qué no mas te quedo? Al dice mi mambo, te llevas una semana El chiringo, pues él dice el chiringo El chiringo ¿Nos vas a bajar con el bol en el naranjo? ¿Qué no mas te llevas? A la noria del... ¿Qué? Oye Dicen que el chiringo... Ya se las has quitado a los peletivos. Ya me dio un botellito. ¿Todo lo otro? Al que juega a Villar, Toro. ¿Cómo le digan a Luba o algo así? ¿A Luba? Sí, a Luba. ¿Qué tiene? ¿Es el novio de la hermana de Tinto? No, no sé. No, no sé cuál digas tú. Lo que dice el Mauri, que es el chiringo, el que reventaba los balones. Oye, Diego, ¿cómo reventaban los ponchados con una navaja o qué? O dicen que tiraba los ganchos y se reventaban los balones. ¿De qué eran los balones? El Niñón no canta mal a las rancheras. El Niñón tiene como 50. Yo lo voy a jugar al Niñón con el Beni y Saúl de Combina. A Chavita. Sigue, sigue. ¿Y quién es el otro compañero del Chava? El Requino. Sigue la bola. Requino, Requino, el combinador. Sigue, sigue. Y está traída la bola y fue Raya del Inés. Hoy estuvo buena plática aquí, hombre. Miren, miren, miren. Y miren los dos jugadores, el Harry, cuando estaba ahí un morrito. Harry y uno de Puyacán contra el papá, el Tiwi. Y el puto este de Pueblo Viejo. La leyenda. La leyenda. Ese mismo día, ese mismo día, se jugaron a dos caras. Más o menos. ¿Cómo? ¿Cómo tiene el lado? 37, 36. ¿Cómo tiene el cuarto? 28 de 4. Yo vine morrito ahí a Tamacula, Cubileta, Lucía. Ese día, se jugó esa escarillada a las dos. Y le ganó, el Tiwi viejo le ganó al Harry. ¡Víjale! 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 Y luego, le retró el Harry. ¡Víjame, vándame! ¡Vá a la pelada! ¡Víjame, vándame! ¡Vá a la pelada! Vá a la pelada, vos. Ahí, pues, agarrame cuenta. Yo me voy a ir a la autodidia. A las 6. Van bien ajustados. 6-4. 6-4. En la calle. A las 6. A las 6. A las 6. 500 metros. Si van 6-4. No, yo no le aposté. Tú te acuerdas que él fue el que me apostó a mí. Le llevamos al mismo los dos. Nomás que nos agarramos a fuerte. Para no ver la dió. No, no, no. ¡Tú nana, hombre! ¡Voy a pepenas! ¿Cómo va, güey? ¿Cómo va, bombas? 6-4. 6-4, amigo. 6-4. Sigue arriba el pepenas. ¿Qué rollo, güero, copel? ¿Qué pasó, amigo? No, no. ¿Cuánto le quiere decir? Sigue. Sigue la bola. Ya pasó. Mira. Se la anda trayendo, hombre. ¡Ingato! ¡Hana, lástima, amigos! Guaco tiene un buen tiro, nomás que estaba abandonado. 6-4. Buenas a buenas. Me ganó el día. Yo soy guaco. ¿Qué? En el agua escondida. El que yo le ganó. ¿Qué? En el agua escondida. ¿Te acuerdas cuando saliste una llorona? ¿Qué? 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 No, se fue. En una, dos pa' dos se fue. ¿Te acuerdas, zurdo? Lloró. Sigue la bola. Buena bola del chino. Lleva 6. Bueno, el policía y el... ¿Quién es el otro? Sigue, sigue. ¡Sí! ¡Ah, qué buen claro! Sigue la bola. ¡Qué buen claro del fondo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No, no, no. ¿Toro? Fue la vez que mano manda. Sí, pero tío. Tengo que te rajar. Sí, al difunto Brian. Que pan descanse. Sí, me acuerdo. Fueron buenas cariadas. Ahí estabas tú, Toro. ¿Me la dio el dedo o no me la dio a mí? Ahí te la dio. Después de 20 minutos. La mierda ahí me la dio. ¿Qué bárbaro? A los 20 minutos. ¡Cámonos! ¡Bigote! ¿Ya estaban a casa? Andaba a canguas. ¡Uy! ¡Ey! A ver, ¿qué tal? Oye, no estabas poniendo un peso. Me lo van robando. Y tiene razón. Y todo el mundo le ha reclamado eso. Pero esa bola la doy así. Por reclamador. Se la di, pero lo que te lo hace. Da la bola, da la bola. Se la di. Yo le dije el pelón, pero usted le quería decir el pelón. Pero con una bola yo primero si duerme la tarde. Estas historias, mico, no las tiene ni la Rosa de Guadalupe. Pero ya que me dijeron que lo quiero. Pero bueno, es de la bola, ¿te acuerdas? Seis, cuatro, va arriba al Pepenas. Buenas a buenas. No, cuando coman. Yo le dije este, ¿a dónde lo ven? En la del huichu le ganamos quince porque nos dio a las cinco. Nos dio ochenta y nos dio todo. ¿Uy? Contra el que tú dices, al morbo ese. Que le robó el huichu. Nunca tiene ganancia. Mira el bomba y después nunca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me dejaron como 20 minutos, media hora, después me subió todo arriba y vino La Verde. Fue la vez que publicaron en mi página. Sigue la bola, buena bola del Pepenas, ¿eh? Sigue, sigue, ira, sigue la bola. ¡Chino, chino, chino! ¡Ira! ¡Parecía Minion el chino corriendo, hombre! ¿Qué es el video? Sí, pinche bigote, güey, se salió, güey, con esa historia. Ah, más, le voy a preguntar al bigote, mira, para que vean que no es cierto lo que le... ¿Te acuerdas del vato que le diste a Vina que estábamos jugando, que estábamos jugando en la casa de Vina, en la casa de Vina, en la casa de Vina, en la boca? Mejor que era harina, pero no absorbiendo harina, y vean lo que pasó. Hablaba el vato y me dijeron que estaba en los hot cakes. Es una buena idea, en una locura, encima era una locura de la superficie. Una bola de la disease. ¿Unocido es la esquina? ¡Una esquina! ¿Una 돌�ita? Sí, una cerda. ¿Cole 40, minuto, no? La baja de la buena Nos fuimos a dormir nosotros como a la liga siguiente como a la liga de la mañana Ya que lo levantamos Nos supimos que el barco había ido a su casa Y le pegó como 27 a su pavo Y su hermano no sé quién le da Sigue la bola Mira Mira Ojalá que cuando salgan lo anden buscando 4-6 4-6 4-6 4-6 Ahí se quedaron 4-6 van a acarraya Y van a dar 4 saques Van a ganar Está muy solo La verdad amigos Van a acercar esta raya Van a acercar este Y lo van a quitar Y van a ganar Buena bola el Inés Mira Buena bola el Inés No hay buena bola Buena bola el Inés Buena bola el Inés también ah 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 i ah no Mira Está afuera la bola y fue a raíz del Pepenas 7-4, se va para el Pepenas 7-4 A un punto el Pepenas Pero no, yo le voy a al Ryan Tú le vas a un Pepenas El Pepenas depende, pero no me gusta esa tercia Si viniera el Maveto me gustara mal Si viniera el Maveto, le fuera el Pepenas Pero ahorita le dura el negro, si es que agarro, ahorita no agarre nada Gancho largo No agarraste, me agaste en mi la mía En la del negro te gané mil En esta no vi nada Yo le voy a al Pepenas ¿Fuiste mi hijo? ¿Fuiste Mauri? ¿Dani? ¿Dani? ¿Cómo eres? Voy ganando No pasa nada Compare, no le hagas caso, es una leyenda a usted No le hagas caso El dinero que viene, hombre Toro, para que sea una leyenda me tiene que ganar a mi 2 para 2 ¿Eh? ¿Eh? Bigote, bigote no existía, díselo Bigote como juega ahorita Nos pelaba la mierda No existía el bigote en ese entonces ¿Esta gente lo sentía, compare? No volaba, usted era bueno Usted era bueno ¿Cuándo se van a raspar las rodillas? ¿Por qué era bueno antes? ¿Por qué era bueno? Con la red a 3 metros No, porque no veníamos Mucha diferencia Dos cuadros más que como está ahorita Dos cuadros más Yo la ponía a 4 A 4 cuadros la ponía cuando jugaba Yo me quedé a policía Acabó la cariada ¿Quién lo va a levantar? ¿Vos la huevo? ¿Ganó el Pepenas? Yo te prometo que ser un colorado ¡Un toro!